Como la luna ama al sol Violeta ama a su cometa Juan Felipe su balón Y esta laguna El reflejo del farol Que ilumina esta canción Otoño del 66 Un hombre que quiere morir Por fin confiesa a su familia Que después de tantos años Nunca olvidó Esa mujer que siempre amó Como nunca se imaginó Nunca se permitió Una lágrima escurrió Su garganta aclaró Y el hombre habló Permítame explicar Esta contradicción De una historia que Nunca se escribió Su cuerpo un lienzo a colorear Mil canciones a explorar Y en su mundo de ensueños Me hace perder Y en el desierto de sus piernas Nunca me encontrarán Fiel poesía de su creador Sus pechos retoños para saborear Y en su cálida ilusión Llego hasta el final Y en su humedad Y en su humedad pasión Mi vida se me va Se va Se va Mujer azul 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 Esa mujer que siempre se me va Que mi vida conquistó mi corazón Mujer azul Ella sabe que al final Mi vida está entre sus manos Mujer azul 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 Esa mujer que es hembra, se me va, que en mi vida conquistó mi corazón Mujer azul Ella sabe, ella sabe, ella sabe que al final Mi vida está entre sus manos